Soy Fernando Chávez, músico, compositor y cantautor, también me dedico a la pedagogía musical, soy también el fundador del proyecto Huambras Gitarristas, que a estas alturas ya no es un proyecto porque es una realidad, hace un par de años atrás se presentó este proyecto a la Casa de la Cultura, para que nos apoyen, para que nos den el espacio y en eso hemos venido luchando y golpeando puertas para que se visibilice estos espacios que como ya hemos dicho es muy necesario, todo pueblo, toda comunidad, todo grupo social debe tomar en cuenta, debe darle importancia a la educación artística desde la niñez. Gracias por ver el video. Yo al grupo ingresé a los nueve años, ya han sido tres años que formo parte de este proyecto y estoy muy feliz ya que en este proyecto he conseguido muchos amigos y es uno de los mejores proyectos, ya que su metodología es muy buena. Toda comunidad debe darle importancia a la educación artística, así como se le da la importancia a la educación científica, a la educación científica, creo que se debe darle igual importancia a la educación artística. Entonces por eso nace el proyecto Huambras Guitaristas tomando como pretexto la guitarra, para que los niños, niñas y adolescentes desarrollen destrezas cognitivas, afectivas y psicomotrices a través de un instrumento que se ha desarrollado durante siglos y también existe literatura guitarrística abandonada en las bibliotecas y son patrimonio de la humanidad, patrimonio de los ecuatorianos y también es un deber tomar como referencia ese patrimonio musical ecuatoriano y desarrollarlo, crear las nuevas canciones. Por eso es que nace el proyecto Huambras Guitaristas con una metodología propia, con rasgos de identitarios y con una posibilidad de que los niños aprendan en forma secuencial, organizada y con un repertorio propio. Bueno, yo comencé aproximadamente a los 13 años, cuando mi papá también tocaba la guitarra, entonces yo también comencé a tocar la guitarra, entonces es algo que a mí me agradó desde pequeño y aparte de tocar la guitarra también me gustan los instrumentos andinos, la cual también en tono del charango, la zampoña y un poco la quena. La diferencia es que en los otros cursos los profesores tal vez enseñan por enseñar, acá no les importa si aprendamos todos o no, en cambio con Fernando la cuestión con él es que aprendamos todos y él comienza desde cero hasta lograr hasta lo máximo y así en todo, en la utilización de los dedos, en las ensambles de canciones, es muy diferente, él está con uno aunque sea, pero hasta aquí aprende. Mi nombre es Hilario Quito, soy papá del Darwin Quito, quien también es participante de este curso de los huampas guitarristas. Me ha gustado de que mi hijo, al ver de que ya lee las partituras, la lectura musical, a lo que yo he tratado de leer, pero como no he tenido un aprendizaje de la lectura musical, pues no entiendo, en cambio mi hijo ya con este curso en lo que está, ya lee, incluso ya saca melodías y la guitarra, incluso ya en charango ya produce melodía musical y eso me ha gustado muchísimo. Pues yo doy gracias a Dios porque con tantos medios informativos, ellos están recibiendo mucha información que no necesariamente es educativo, pienso que estas son unas alternativas para que los jóvenes, los chicos puedan tener una formación de su personalidad muy humana, muy realista y sobre todo que sepan enfrentarse a los desafíos de esta sociedad en donde los padres por la situación de trabajo no podemos estar el 100% con ellos, pero si les creamos con libertad, si les ayudamos a tomar decisiones, ellos van a ser unos seres humanos libres y sobre todo muy respetuosos, muy colaboradores. Como ya tenemos consolidado el proyecto Huambras Guitarrista, ya tenemos dos años de que el proyecto ya, digamos que ya no es un proyecto, ya es una pequeña escuela de aprendizaje de la guitarra, estamos funcionando en la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura nos ha dado el espacio, nos ha dado algunas facilidades para poder trabajar y está ahí el espacio, los lunes, los miércoles y los viernes en las tardes ya atendemos los talleres permanentes, todos los niños y los padres también ya pueden contar con este espacio para que sus hijos desarrollen la técnica de la guitarra y puedan integrarse a nuestro ensamble Huambras Guitarristas, la idea es que la práctica de la guitarra sea más democrática, que deje de ser de élite y que sea más comunitaria, más participativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!